La principal empresa de investigación de mercado y opinión pública de Chile, CADEM, dice en su última encuesta que de todos los líderes latinoamericanos mejor evaluados está Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con un 79% de buena imagen. En segundo lugar está el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, con el 61%, Javier Milei, de Argentina, con el 46%, y el peor evaluado es Nicolás Maduro, con el 4%, dice la casa encuestadora. La buena imagen del mandatario salvadoreño supera a la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien solo tiene un 43%. Igual porcentaje tiene el presidente de Brasil, Luis Lula da Silva. Diversas encuestas a nivel latinoamericano muestran la amplia aceptación y buena imagen que tiene el mandatario salvadoreño, que desde que inició su primer mandato, en 2019, se ha caracterizado por garantizar la seguridad pública de los salvadoreños. En tal sentido, el mandatario ha implementado el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, ambas medidas para el combate contra las maras, que en los gobiernos de ARENA y el FMLN fueron el principal problema que aquejó a los salvadoreños.